Vale chicos, ya estoy listo, bienvenidos a un nuevo videito más del canal de Tripoplay Seguimos con el Minecraft, hoy haremos la granja de hierro Ya tengo los materiales, solo me falta ver que era lo que necesitaba Ya de último, tengo las tres camas, estas si, se que las voy a necesitar Se que voy a necesitar de esto, losa de roble Y no me acuerdo que otra cosa, creo que voy a necesitar Este también, voy a necesitar hacer estas madres de letreros Perfecto, y pala para hacer el hueco ya tengo Y voy a necesitar agua, ya tengo una cubeta de agua La verdad no se cuantas aguas voy a necesitar, pero vamos a hacer más cubetas No se si tengo más cubetas, y aquí tengo otras 7 cubetas Vamos a agarrar más agüita, vale ya estamos aquí donde está la agüita Vamos a agarrar unas cuantas, no se cuantas voy a ocupar Pero voy a agarrar esas, a ver si con estas es suficiente Y listo, vamos a ver como empezamos a hacer esto Madre ya lo tengo ahí en el teléfono el video Para no tener que estar pausando y no tener que estar saliendo Al youtube, lo tengo en el teléfono Por el momento vamos a quitar estas antorchas Las puse para que no apareciera el mono A ver son 3, supongo que aquí en el, casi en el medio Se podría decir que este vendría siendo el medio Sería por aquí más o menos 1, 2, 3, 3 bloques Y 6 para abajo Ok, 3 y 6 1, 2, 3 4, 5, 6 Aquí estamos, 6 bloques Y picamos hacia donde Hacia donde Hicimos el hueco A ver Déjame ver hacia donde hice el hueco Así 9 bloques en frente Yo necesito ver cual es mi frente Porque lo quiero hacer Lo quiero hacer hacia donde está la montaña Hacia allá perfectamente Porque para allá no Lo quiero hacer hacia allá 9 bloques 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Así 2 de así 2 así No, 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 no No, no, no No, no, no No piqué mal Ya me parezco a lo del tiktok Siguiendo tutorial Es así Así 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Así Es así 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Así 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 y 9 Y picamos otros 9 3 4, 5, 6 7, 8 y 9 Ok Ya tenemos esos 9 Son de 2 3 por 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sí, 3 por 3 Ok Las 3 camas se ponen aquí 3 camitas Las ponemos aquí Es una de estas de hierro Sencilla No me voy a involucrar Tanta En tanta mamada Así que vamos a ponerla 1, 2, 3 Vale, aquí colocamos los slabs Él les llama slab Pero no sé por qué les llaman slabs Son losas Dice que las colocaremos Una por aquí Y la otra por acá No tengo la maldita trampilla Vale, pues ya fui por las trampillas Vamos a ponerlas Hice 4 Por si acaso Necesito más Según yo nomás necesito una A él le queda más espacio Segundo bloque Parte inferior Ya me hacía raro Que no quedaba Aquí De aquí Y la trampilla Mi buen La trampilla Va aquí Esa Tamaño Cabocabito Y ahora picamos por aquí Metemos aquí Hacemos esto Y tenemos que picar esto 6 bloques 1, 2, 3, 4 5, 6 Y lo repetimos dos veces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Perfecto Entonces seguir tutoriales Sería Este Este Y sería Este Y este Colocamos una antorcha No me digas que no tengo antorcha Si tengo Si tengo Colocamos una antorcha Lo que no es para mí El mods Y creo que aquí va el barquito Eso si me acuerdo Que aquí va el barquito Aquí tenía que poner el barquito Ahí mero Y ahora Tenemos que picotear aquí Hay que salir La pregunta es ¿Cómo me voy a traer un bendito zombie? Me voy a tener que traer el respawn de zombies de allá Porque voy a necesitar un zombie Y le voy a hacer que spawmee un zombie ¿Podría agarrar un zombie? Se puede Ay mira por ahí Ay mira ahí viene uno Uh venía Este me va a servir Este señor me va a servir Ahora aquí tenemos que poner las trampillas Tenemos que poner las trampillas Si tenemos que hacer esto Quitamos este Quitamos ese Y quitamos este Al cabo esa no va a ser de escalera para mí Ahora si ponemos este Y colocamos las trampillas Una ahí Y otra acá Las abrimos y tiene que caer un zombie ahí Vale tenemos que poner algo aquí Tenemos que poner una torcha Para que no spawmee nada Vale el del video dice que procedemos donde están las camas Ahí están las camas Y vamos a dejar pasar Un hueco Pero eso hacia enfrente o hacia atrás Dejamos pasar donde están las camas Dejamos un bloque Y vamos a picar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bloques Ocho Bloques Hacia donde están las trampas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Creo que a mí no me llegó hasta allá Como a él No sé si eso tenga algo que ver Se lo quitamos esto Quitamos todo esto Quitamos todo 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 Esto de seguir tutoriales Y creo que es otro más para abajo A ver Así Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que el medio vendría siendo esto ¿No? Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Sí El medio vendría siendo esto ¿Qué tengo que hacer aquí? Voy a pegar Uno Y Dos ¿Vale? ¿Por qué le da tres? Ah Es que también quito este Ok Puta madre Necesito cofre Vamos por el cofre Pues ¿Sabes qué? Me di cuenta Que también voy a necesitar una tolva Así que de una vez la vamos a hacer La verdad no tengo ni idea de cómo se hace la tolva Creo que se hacía con un cofre Creo que sí se hace con un cofre Ok Ok pues ponemos el cofre tal y como dice el chavalón No 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 Dios mío Ábreme tus puertas Por favor No me dejes solo La muerte se sentó en mi mesa Ahora colocamos esto Que creo que esto cómo se coloca Y yo creo que ya tapamos Una escalera invertida ¿Ves? La escalera invertida Como diablos la panga Como diablos hago para que se ponga invertida Así Aquí A ver Me salió la primera Arriba le colocamos un block quest Así Jejeje Ah pero me quedé encerrado Yo creo que ya me salgo Tendré que romper por aquí Y luego la colocamos de nuevo Y eso creo que queda así abierto No sé para qué sea esto Pero él dice que hay que hacer esto Pues lo hacemos Sin chitar Listo Y le hacemos eso Y dice que hay que echar el agua Por fin Vamos a ocupar agüita Dice que hay que echar un chingadazo de agua En esta esquina Ok Se supone que aquí viene lo bueno Aquí viene la verdad La hora de la verdad ¡No! ¡Ah tonto! Ya cerré todo Como estaba Ahora sí Echamos el agua Aquí Supongo que sí Está bien Colocamos un cartel En la escalera invertida Aquí es hora de usar los carteles Venga Encho para acá Ya no vamos a necesitar las aguas Así que Ahorita nos deshacemos de ella Vamos a colocar un cartel por aquí No sé si había que escribirle nada Pero sin querer Y sobre este cartel Nos apoyamos Y colocamos Otro No pero así no Volteamos para el otro lado ¿No hubiera sido mejor poner primero los carteles Y luego echar el agua Pregunto Ah Sí, 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 sí Y sobre este cartel Nos apoyamos Y colocamos Uno así Sí, ahí Ahora voy a necesitar lava Justo en el bloque del centro El cual sería aquí Afortunadamente tengo aquí lava Así que Luego la repongo Luego la repongo Vamos a dormir No puedo dormir Deja que Aunque Sabes que no voy a dormir Porque necesitaría el zombie A ver si me funciona Jajaja Malayón Malayón Papu Salimos Eso Volvemos a colocarlo No pasa nada No pasa nada No problem No problem Ahí tenemos un poquito De la vida Y solo resta Aquí también podemos cerrar Aquí es donde podemos Venir a recoger Nuestro hierro No Demonio Aquí es donde Apameara nuestro hierro Ahora Se supe Ey pero Se prende Se prende Esa madre Oh 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 Quiere decir Que el mastodonte Debe estar por ahí El mastodonte gigante Debe estar por ahí Necesito que venga Un maldito zombie Bandidos Espérenme No me vengan a molestar ¿Hacen algo? Si los dejo Ahí O no hacen nada Es lo que no sé Nunca me han desaparecido Nada A la mejor No van a matar a mis aldeanos Van a matar a mis aldeanos No 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 Tendré que A ver Eh Van a tener que esperarme un momento Chicos Porque voy a tener que Luchar contra esos Bandidos Mira van a matar a mis aldeanos No 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 Hijos de puta Dejen a mis aldeanos Métete conmigo Perra No mis aldeanos Mis aldeanos No mis aldeanos Mis aldeanos Mierda No 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 estás maldito Préntate a mí Y a mi vida Perdón aldeanos No dejaré que nada malo les pase No 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 Aquí no Aquí no Aquí no Ojetes de mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Putos ¿Dónde está el que había caído? Necesito alejarlos de aquí No Mis aldeanos Necesito proteger a mis aldeanos Pero ¿Dónde está? Ya se murió el hijo de su puta madre ¿Qué pasó aquí? No me digas que explotó un creeper aquí Ahí están los otros Ah puta madre Vienen todos Tengo otros detrás Tengo otros atrás Vuelanse Invasión ¿Todavía faltan? ¿En serio? Pero si ¿Dónde están? No Están apareciendo creepers Y de todo Se me está complicando el asunto Solo quiero zombies Ahora que busco Hay otra ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hoy se les ocurrió venir a molestarme? He estado toda la puta semana Toda la maldita semana Jugando Minando Y ahorita Hoy Hoy Justo Hoy Se les ocurrió venir ¿En serio? Ay este verga Mata de un solo golpe Mi tumba ¿Dónde está mi tumba? Ya la vi Tú zombie Ven Necesito que vengas Entra Entra ahí Entra ahí No tú No creeper No hijo De la grandísima Rebelen No No Acá adentro Creo que no destruyó nada Ah no le diste Ah que mamo Voy a agarrar una cubeta No no tengo cubetas A ti Enderman Te necesito también Así me los guacho Invasores restantes Uno ¿Y dónde chuchas está? Ahí está ¿Dónde está el otro? Dice que invasores restantes Pero está ante uno No me digas que cayó Adentro del hoyo Ah ahí está ¿Quieres robar mi oro? No perra Dice invasión No me digas que van a venir otros Vale ya no más falta Meter a un zombie Ahí Y terminamos Y mis pobres aldeanos Me los masacraron No ¿Por qué no? Mataron a la mayoría De los aldeanos No otra vez No Van a venir con el malito Mastodonte Les voy a poner tierra Creo que me tardé No Lárgate 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 ¿Qué onda? Por ojete Tengo la ballesta Pero no tengo flecha Sería una pena Que alguien te empujara Mastodonte Necesito una malita etiqueta Para agarrar a ese Mastodonte Nada me sirve Encerrarlo Tanto que batallé Escuché a una bruja Por cierto Así que no queda De otra más que matarlo Pero es un mono Que es un Mono que tiene Mucha fuerza Pero ese mono Va a acabar con todos Los únicos aldeanos Que tengo Así que Tengo que matarlo Si o si Quisieran cerrarlo Para Quisieran cerrarlo Pero no tengo etiquetas Para que se quede conmigo Jejejeje Ahí está La pinche bruja Acá de Blair Ahí está la brujita Me va a mandar hechizos Me va a mandar hechizos ¡Ay! ¡Ay! ¿Me está envenenando? ¿Me envenenó? ¿Me envenenó? ¿Me envenenó? ¿Me envenenó? Invasores restante uno? ¿Me envenenó? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Sobrevivió la lava! ¡No puede ser posible! ¡Yo solo quería hacer mi granja de hierro! ¿Por qué esta cosa se está prendiendo? ¿Es normal eso? No, no caigas ahí dentro No caigas ahí dentro No caigas No caigas adentro ¡Ay dios! Este es un día Con el triple gameplay Muérase la verga ¿Qué me deja? Ojo de araña ¿Me deja un ojo de araña? ¿Con qué me envenenó? Lentitud Con lentitud En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡No! ¡Ah! ¡No, no es cierto! ¡No, no mames! ¡No, qué puta mierda es esta! ¡Qué puta mierda es esta! ¡No, no mames! ¡No, estos güeyes! ¡Qué onda, güey! ¿Sabes qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer una pinche alberca de lava Eso es lo que voy a tener que hacer Voy a hacer una alberca de lava Y cuando me vengan a atacar estas mierdas Los voy a dejar caer ahí Se muere la verga ¡No, no, no, no! ¡Qué traes, qué traes, qué traes, qué traes conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Mis alienos! Puta, le está subiendo la vida en lugar de bajarle ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me caen las patas? ¿Por qué me pasan todas estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Zombie, te necesito! ¡Vení! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Entra aquí, güeyón! ¡No, ahí no! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡No, no le saques la vuelta, perro! ¡Gracias! ¡Ay, es que esa madre! ¡No debería de ir ahí! ¡Que te quites! ¡Deja de! ¡Joder! ¿Dónde están los pinches bandidos? ¡Ale, Enderman lo puedo quemar! ¡No, no! ¡Otra vez este, no! ¡Otra vez este, no! ¡Ahora un esqueleto también! ¡Ahora esqueletos también! ¡Pero qué está pasando en esta madre! ¿Qué está pasando? ¡Enderman, muere cerca de mí, por favor! ¡Para agarrar tu de este! ¡La necesito! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pas... Hoy no es mi día... Hoy no es mi día... Te vas... Me vas a matar, pero probablemente te vas a morir tú también... El mastodonte... ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Toma! ¡Nya! ¡Nya! ¡Branche a la verga! ¡Testa los huevos! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡WTF! ¿Viste? ¿Qué es esto? ¿Qué me está echando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Minecraft? ¿De qué es el Minecraft ahora, Santa Madre de Cristo? Por favor... ¿En qué puta terreno me vine a meter? Yo solo quiero hacer mi granja de hierro... Solo quiero hacer mi granjita... Y ya... Irme... Por favor... ¡Por favor! ¡Hala! ¡Hala! ¿Y me está aventando más? No creo que vaya a poder matar a estas madres... ¡Los aldeanos murieron! O sea... Está bien... Una invasión... Dos invasiones... Pero... ¿Tantas? ¿Tantas invasiones eran necesarios, señor creador de Minecraft? Lo siento... Lo siento... Me niego a seguir batallando con estas mierdas... Esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo... Así que... No pasa nada si uso creativo para matarles... ¡Muerte tú, pinche mago! Oye, ¿por qué me está atacando si estoy en creativo? Este ataca aunque estés en creativo... ¿Pero por qué corre tanto? ¡Ah! ¡No le hace nada! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Eché un chingo... Eché un chingo... De lava... Aquí... ¡Ah! ¡Cómo chinga esta pinche bruja de mierda! ¡Mira! ¡Gracias! Ahí murió Lender que estaba quemando... ¡Cómo chinga esta puta bruja de mierda! ¿Estos no son de las cosas que tenía Levi como mascota? ¿Dónde está mi tumba? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Agárrala! ¡Puta! ¡De mierda! ¡Ya mataron a todos mis putas aldeanos! ¡Pendejas! Eh... ¿Se va a quemar la madera? ¡Uy! Tengo que matar al que falta... Ya es para que la granja estuviera funcionando... Pero por alguna razón no funciona... A ver, voy a seguir... ¡No! Debería de estar generando ya... Ya debería de estar generando... ¡A madre! No debería de estar así... Necesito... Necesito... En algo más protegido... En algo más protegido... Para que estos putos no vengan... A matarles... A matarles... Y ahí los iré metiendo... Me niego... ¿Dónde está el otro maldito bandido? Es que no hay nada... No hay nada... Tengo una duda... Tengo una duda... ¿Se murió? ¿Se murió? Invasión... Victoria... ¿Se murió el que había quedado? Me completaron un desafío... El cual no me importa... No me interesa el maldito desafío... Yo quiero hacer mi granjita... Nada igual... Creo que mi granjita de hierro... Algo salió mal... No está funcionando... Tengo por culpa de estas mierdas... Ahí está el zombie... Ya debería de estar generando hierro... Vamos a hacer esto... Creo que el vato sí lo cierra... A ver... Déjame ver si lo cierra... ¡Chale wey! Me atacaron de todo... Aquí en esta madre... Brujas... Bandido... Bandido... Ah... Para acabar la de chingar... Necesito aldeanos... ¡Ya no tengo ninguno! Ay... No puede ser posible... Mi mala suerte... Ah... Por cierto... Necesito quitar esto... Ah... Por cierto... Ya tengo la perla de Ender... Voy a... Voy a encantar la de esta... Son tres aldeanos... Y necesito que ponerlos... Cuando sea de noche... Para que vayan a dormir... Son tres aldeanos... Y necesito... Sacarlos del otro lado... O sea... Meterlos del otro lado... Esto de aquí... Ya lo podré cerrar... Por si la mosca... Lo voy a dejar con la trampilla... Así como estaba... Vale... Vamos a suicidarnos... Para... Encantar la llave... Con lo cual... Si yo me suicido aquí... Voy a suicidar aquí... Vamos a hacer esto... Yo creo que con esto ya me suicido... Me quito... No voy a poder quitarme la armadura... Vale... Vale... Me va a aparecer... Y vamos a ver si es verdad... Ah... No, no, no... Mame, wey... Necesito... Esta... Necesito meter esta... Por aquí... Y ahora sí... Sacamos esta... Abrimos esto... Y se supone que así es como os encanta esta llave... Me engañaron... Porque dijeron... Perla de Ender... No, ojo de Ender... Porque si llevo alianos ahorita... ¿Sabes qué? Los voy a llevar... Y... Y los voy a meter adentro de la... Los voy a meter adentro... Señor aliano... Acompáñame... Te voy a llevar a un lugar mejor... Lo que no sé si debo dejar a los alianos ahí dentro... Creo que sí... Ya se durmió uno... Jajaja... Digo bueno... Mira ya se durmió uno... ¿Qué le pasó a la agua? ¡No! ¡Golen! ¡Tienes que bajar! ¡Tienes que bajar! ¡Tienes que bajar, ojete! ¡No! ¡Baja! ¿No puedo agarrar al golen? No, pesa demasiado... ¡No! ¡Golen! ¡Baja! ¡Baja! Oye... ¡Allá! ¡Allá! ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Hulo! ¡BEMONIOS! ¡No me di cuenta que se había quedado el agua! ¡Pero ya está funcionando porque ya apareció el primer Iron! ¡Colen! ¡Ah! ¡Pero es que tengo puesto el video! ¡Si se estaba escuchando de fondo! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Es que soy nuevo! ¡Me quiere matar! ¡No! ¡Este ya está encabronado! ¡Pero voy a hacer magia negra! ¡Le voy a hacer que se acerque aquí! ¡Que se queme! ¡Tiene que estar del otro lado de la torba! ¡Cuánto vida le queda! ¡Sesenta y dos! ¡Ah! ¡Esto lo vamos a dejar así! ¡Ya es mal! ¡Si así funciona! ¡Así lo dejo! ¡Mi pequeña granjita de hierro! ¡Hora señor zombie! Ahora solo tengo que venir aquí ¡Mierda! ¡Dormir! Héroe de la aldea ¿Por qué están espameando afuera los goles? ¿Están espameando afuera? Pero necesito tapar esto Desde aquí, dijo Desde aquí, todo Porque se puede espamear un golem ahí Iba a correr pero ¡No me dejó! No vas a rodearlo, ¿cierto? No vas a rodearlo, ¿cierto? No vas a rodearlo, ¿no? Hijo de la grandísima ¡Que cabrón! ¿Vas a rodearlo? ¿En serio? ¿No vas a caer? ¿No vas a caer? ¡Vamos! ¡Cae ahí dentro! ¡Vamos, amigo! ¡No! ¡No! ¡Caíste! ¡Golen! ¡Hola, señor golem! ¡Vamos! ¡Cae ahí! ¡Cae! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Tienes que caer! ¡Vamos! ¡Cae! ¡Cae! ¡Que caigas! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Gracias! ¡Wey! ¡Se están espameando afuera! ¿Por qué se están espameando afuera? ¡Se hizo tal cual las cosas como las hizo él! ¡Se están espameando afuera los golem! ¡La granja de alimentos! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡A la bestia! ¿Por qué espamean hasta acá? Voy a dejar esto abierto Porque aquí hay un fallo Yo creo que sí voy a tener que hacer esto para acá, chicos Porque se están espameando acá los gole Me salió mal Me salió mal En eso Creo que sí fue ese fallo Que hice Hice los huecos Hacia el otro lado Los hice hacia el otro lado Y ese es el indie problem Voy a tener que mover la tolva Voy a tener que mover todo eso Lo voy a tener que hacer para acá Cinco bloques a partir de aquí Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí Aquí es el business Aquí voy a quitar esto Y voy a poner una roca Pero yo creo que me voy a quedar arreglando esto yo Y ahí nos estaremos viendo en un siguiente videito Nos estamos viendo Bye bye